... Hola amigos y amigas, ya estamos aquí un día más y bueno Antonio, dinos que vamos a preparar hoy... ...pues mira los productos que tenemos, estamos en otoño, castañas, setas, una ensalada... ...una ensalada de otoño, una ensalada de otoño, venga pues tenemos... ...¿qué nos falta? ...la ensalada, lo brote, lo brote tierno... ...muy bien, pues nos ponemos manos a la obra, mira... ...oh, qué seta más bonita de setas tiene ahí... ...recuerdas que hemos trabajado otras veces con setas, hoy tenemos unas setas totalmente diferentes... ...tenemos una angula de monte, también se llama lengua de vaca... ...tenemos la trompetilla de los muertos, que a pesar de que tiene un nombre muy feo... ...pero es muy perfumada y es una seta que está riquísima... ...y tenemos la mejor seta que hay que es la pleuretus seringi... ...esta es una seta de cardo, que es una seta que se cría aquí en nuestra sierra... ...o sea que es una seta nuestra de aquí... ...y es lo que vamos a utilizar... ...también tenemos, como estábamos con el tema de la patata, pues también tenemos patata... ...patata morada... ...esa patata morada, que es una patata que está rica... ...y cómo no, las castañas... ...así que nos ponemos a funcionar... ...venga, perfecto... ...venga, seleccióname las setas... ...pues fíjate, esta patata ya le he dado yo un golpe de vapor... ...para aflojarla un poquito, es una patata que tiene un sabor especial... ...y también vamos a preparar una salsa para esa ensalada... ...con un poquito de aceite y un poquito de miel... ...y aceto balsámico... ...se tiene ahí un poquito de aceite, ¿no?... ...aceite... ...puedo ponerle la miel... ...venga, lo echamos ahí directamente... ...sí... ...vale... ...bueno, pues vamos a dejar que se vaya haciendo todo un poquito... ...y tú estás partiendo un poquito de cebolla morada... ...a que esta cebolla sí... ...que va a parecer semi cruda... ...dentro de la ensalada... ...que es una ensalada templada, ¿no?... ...que es lo que vamos a preparar... ...sí, porque la seta tampoco la vamos a... ...a cocer demasiado... ...para que tenga un punto de textura... ...ponle, ponle la patata aquí... ...mete la patata aquí... ...¿la mis? ...sí, sí, sí... ...ahí va... ...ahí, ok... ...ahí, vamos a darle también un poquito de calor a los frotes... ...envuélvelos... ...envuélvelos... ...envuélvelos todos... ...ahí... 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 ...sí... ...nos faltaría... ...ponerle un poco de... ...pijadito de castaña... ...la castaña está asada... ...bueno... ...vamos a emplatar... ...aquí tenemos el molde... ...ahí... ...le ponemos las castañas... ...sí... ...sí... ...pijate... ...y como siempre decimos... ...qué cómodo, eh... ...también... ...comodísimo... ...con el molde... ...comodísimo... ...ahora de emplatar... ...bien... ...¿qué ocurriría?... ...pues que desmoldamos... ...se nos queda la ensalada totalmente puesta... ...y ahora... ...la salsa que hemos hecho con el aceite... ...la crema de vinagre de madera... ...exactamente... ...y la miel... ...un poquito de miel... ...es una vinagreta diferente... ...una salsita diferente... ...que le va a quedar de lujo... ...bueno pues con eso... ...es suficiente... ...nos faltaría... ...una escamita de sal... ...y a comer... ...y la tenemos lista... ...bueno pues... ...qué bonita... ...vamos a poner nuestro platito... ...bueno pues nuestra ensalada de otoño... ...preparada... ...temporada de seta, de castaña... ...exactamente... ...castaña, patata... ...esa patata morada... ...tantísimas clases de patata... ...pues mira... ...da un sabor espectacular... ...y esa ensalada... ...pues bueno... ...es una ensalada muy simple... ...pero el carrusel de sabor... ...que nos va a proporcionar... ...es impresionante... ...bueno... ...pues... ...muchísimas gracias Antonio... ...como siempre... ...por todas... ...tus recetas... ...y todo lo que nos enseña... ...muchas gracias... ...a todos los que nos veis... ...ya sabéis que podéis ver... ...esta receta... ...y otras muchas más... ...que tenemos en nuestra página web... ...tapastv.es... ...y bueno... ...que estamos en temporada de seta... ...y de castañas... ...pues... ...a cocinar... ...exactamente... ...que sean felices... ...y cocinen... ...y... ...ya... ...y... ...y... CC por Antarctica Films Argentina